porque obviamente todo lo que diga tiene que tener un respaldo de prueba, como bien decía, pero ahorita no tenemos fuero. Sí, a mí me gustaría compartir dónde están los bienes, las casas del diputado Osorio que hasta ahora todavía no allanaron y que yo tengo la ubicación GPS de cada casa y dónde podían estar guardados los documentos contables que ayer de noche me contaron que estuvieron bajando documentos ya de un lugar y hasta ahora la fiscalía, como no quiere venir a mi casa, quiere que yo salga de mi casa e irme hasta la fiscalía, nos vienen hace tres días que le avisé que tengo documentos sensibles que compartir, entonces quiero hacer públicamente para que ellos puedan saber dónde tienen que ir a intervenir. ¿Querés contarme al aire qué lugares son? Voy a mostrar acá. Mostrame, a ver. Son propiedades de Osorio. A ver si podemos hacer un primer plano. Ahí está. Ahí ya tenemos. Bueno, la primera residencia tiene en San Bernardino, que lo voy a mostrar cerca. Acá está la ubicación. Este documento, esta ubicación ya le entregué a la gente de la Senat. Tiene una hermosa casa en San Bernardino, una piscina, todo el lujo enorme. De hecho, el lunes estaba en este lugar. Este es el primer lugar y después tenemos otros lugares donde... Estuvo en estos días que se estaba escondiendo y fue en frente del aeropuerto. No tengo mi mouse, así que me van a tener paciencia. Acá tengo. ¿Tenés la dirección exacta, Alfredo, para contarnos? Yo creo que no habría que contar la dirección. ¿Acá podés ver de cerca? Dijo que le quería contar porque en la fiscalía no quería ir. Y tener la dirección completa. No quería ir. A ver. Esta es lo que él le llama la casa búnker, que está en frente mismo del aeropuerto. Es enorme. Hay algunos audios que voy a filtrar más adelante donde recibían acá a los narcos que venían y tenían conversación a partir de este lugar. Esto es en frente mismo del aeropuerto. Después tenemos otro lugar. Esta es su oficina de la cooperativa que todos conocemos que hace también oficina ahí. Cerca de su oficina de la cooperativa está la residencia, que son duplex, donde también está la residencia de Raúl Brito, que muestra acá, en esta parte, vive Raúl, su guardia acá y esta es su otra residencia. Según información es que ya compró toda esta manzana porque esta es una calle sin salida. Raúl es el secretario de Osorio, ¿verdad? Su administrador, su administrador. Después tengo acá la oficina administrativa contable que se tiene que allanar, que hasta ahora no están allanando, donde tienen que sacar todas las documentaciones porque están todos los archivos de estas operaciones con los narcos. Sí, es que la fiscalía venía acá, le he mostrado con facilidad, ¿verdad? Pero pueden mirar Telefuturo y pueden ver si le interesa, ¿verdad? Después tiene otro condominio. En mi fin, residencia, acá. Acá está. Esta es otra oficina administrativa y contabilidad que se mueven permanentemente porque hay dos lugares. Y lo que me contaron es que del otro lugar llevaron todas las cosas en este lugar donde le estoy mostrando que queda sobre Héctor Vera y Coronel Cabrera, acá en Asunción. Bueno, ahí están físicamente los lugares donde la fiscalía tiene que intervenir, inclusive con la cooperativa también tiene que intervenir porque ahí hay documentaciones. Con respecto a la cooperativa, de las grabaciones que vos tenés y que escuchaste, ¿Osorio usaba a la cooperativa para lavar dinero proveniente de esta su actividad de la droga? Sí, efectivamente. Y acá le voy a mostrar algunas transferencias que realizaba por medio de la cooperativa. Tenemos la toma, ¿verdad? Ahí está. Acá está la numeración. Osorio tenía su número de cuenta en la cooperativa 43460, titular Juan Carlos Osorio Godoy. Transfiere a la cuenta que está ahí, 384, es larguísima, es la cuenta del socio Oscar Agustín Sanabria Pedroso, que es su gerente en el negocio de la cocaína y marihuana. Él le hizo una transferencia al 2307, otra transferencia le hizo a Agustín 2403. Ahí sí tengo un monto de 8 millones, pero de esta transferencia tenés como 50, 60 por ahí de transferencias chicas. Y hay transferencias grandes también. Acá podemos ver otra transferencia. ¿Por qué muestro esto? Porque acá están los números de las transferencias. Perfecto. Acá ya que está abajo y aprobamos.